... ¿Cuáles son las guapas que hay las guapas que hay las guapas que hay las guapas que hay? ¿Saben que hoy voy a estar aquí durante varias horas? Ahora voy a ir también a la hermandad del prendimiento y creo que eso representa la riqueza de nuestra Semana Santa, donde hay hermandades con mucha tradición, devoción, que tienen un lugar destacado en la Semana Santa de Andalucía y otras buenas que vienen empujando con fuerza, con ganas y sobre todo con una labor social muy importante. y en estos años que han sido difíciles, en los años de crisis económica, yo tengo que reconocer que nos han ayudado mucho hermandades como esta a poder acercarnos a muchas familias y a quien peor lo estaban pasando. Así que, entre otras cosas, hoy he querido hacerse reconocimiento al trabajo que los 365 días del año hacen aquí en el barrio con su gente y permiten que su gente también esté tan entregada a su hermandad. Como comentábamos antes, espero volver y que cuando vuelva, dentro del tiempo que corresponda, tengamos la oportunidad también de poner palo en la calle. Ahora vamos a por ello.